¡Suscríbete! ¿Sabes qué dijo? Tira pa' dentro Cuida de tu madre y no seas tonto Tanta tontería todo el día con el tema de comprar papel higiénico Se han olvidado que lo importante está aquí dentro ¿Eh? Todos al tanto Que el niño brava con nuestras barras está ya ardiendo Un chupito de fe y un poquito de empatía A ver si con estos días en casa aprendes a decirte quiero Y quiero confesar tu argumento A prueba de la vida, a prueba del sufrimiento Cuida de lo que quiere todos los días y pone empeño Porque que yo sepa los frutos nunca se han recogido del cielo ¿Eh? ¿Qué pasa Julio? Pues nada, aquí grabando Un video clip casero que va pa'l Youtube hermano Que dices que luego me tienes que contar algo Sin problema en los aplausos, luego un piti arreglado La situación no es crítica si no criticas mucho Un día saldremos todos de aquí, te lo aseguro Yo me quedo en mi casa mejorando todas mis prosas Tú solo recuerda disfrutar las pequeñas cosas